Por su parte, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, señaló que lo primero que van a realizar es hacer equipo con Huacho Díaz, ya que será el próximo gobernador. Además, dijo que es un hombre honesto, de principios y que quiere a su pueblo. También, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México arremetió en contra de los expresidentes que salieron emanados de las filas del PRI y PAN, los que acusó de llevar a vivir a México los peores 36 años. La decisión que va a tomar el pueblo de México es si queremos seguir avanzando por el camino de la transformación o queremos regresar al pasado. Si Yucatán quiere seguir gobernando por el PRI o si quiere comenzar una nueva historia de igualdad y felicidad para el pueblo de Yucatán. ¿Qué queremos? ¿Regresar al pasado? ¿Queremos seguir con la transformación? Yo vengo aquí porque me dicen que ya me tengo que ir porque nos dejo en la vida. Pero, venimos aquí a decirles, primero, que vamos a hacer equipo con el Huacho, que va a ser gobernador de Yucatán y que vamos a dar con toda la vida a nuestro pueblo de Yucatán. Que el Huacho es un hombre honesto, de principios, que tiene a su pueblo y que a diferencia del PAN, que solo mira a unos cuantos como lo que hemos platicado, en Huacho un guía por el pueblo de Yucatán y que juntos vamos a hacer equipo para la vida a los bienestar. Noticias Teleplay Yeah No No